Por la noche llamaré a las 11.30 a las 12.00 Ah, entonces directamente mejor paso las 10.00 acá ya no llamo. Vale, vale, vale. Gracias. Dani, ¿y con su neto? ¿Algo bonito? No. ¿Pero yo creo...? Algo bonito, algo no transparente. Bueno, Maniana Kondogengas, Teluwosko. Ya, ¿como se te muera a día? Dice, no que no existen. Bueno, ¿Quién me gusta? ¿Quién me gusta? ¿Pokhtané? 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 Pero ¿Pokhtané? Lo hablo en Uruguay, ¿por qué? Porque Uruguay, ¿no? No, 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 lo que es muy fuerte. Nos Uruguay, es un fuerte fuerte. Es un fuerte fuerte. ¿Alaguay y as-salá. ¡Salá. ¿Alaguay y as-salá. ¿Cómo están todos? ¿Cómo te escuchas? ¿Cómo te escuchas? ¡Muy bien! ¡Vasadana! 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 ¡No, hay un baño! ¡Sardí también! ¿Qué hora está pasando? ¡Vasadana! 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 ¿Pushto Turdu? 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 No. Los que los hablan de normales como en inglés en estudios si alguien dice que me gusta, entonces le digo que no me importa se culpando, no te hayas ¿Pushto Turdu? ¿Pushto Turdu? Pero no me importa, si lo ves y me he visto que... Todos han dicho como losicos nos hablamos como losicos que son un tipo que son un abrigo, lashas ¿Tú quizás no? Esto es lo que hayamos. No hay gente que no hay nada que me escuchamos que su הא� moza pero no hay gente no lo que no hayos que esto es un abrigo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. I'm asking the lady's name, that's the name of the boss I'm asking the lady's name, where is Sanad? Sanad? Sanad, Titli, Prince Actually, I don't like a like on Instagram, so maybe a little bit of a shock, where did you come from today? Yeah, I'm a little bit of a bit, but no one had a customer, no one had a customer. When I was in the lab, in my opinion, 6-7 customers came. I had a feeling that I did not have a customer service. You're learning how you talk about this. I think you're watching the customer. I'm asking the customer, you're looking for a customer. I'm asking the customer. I'm asking the customer, but my question is, I'm asking of a customer service. What kind of someone had a disease? It was so far? The customer's disease was no disease, it was just a disease that it was the case. It was gone from jail. El hombre en la casa, el hombre en la casa, también se ha quedado en casa. Entonces, el hombre ha quedado en casa. Entonces, él ha quedado y te informa que el hombre no es la casa. Pero si el hombre se quedará en casa, no es el hombre. No, no, no. Perfecto. Un segundo pregunta, es una segunda pregunta. No me ha ningún problema. ¿Cuál es el señor alíša? ¿Cuáles son las cosas de tu opinión? ¿Cuándo se preguntar a quién leí a la 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 leí a usted? Porque yo leí a usted, aunque no lo damos a la 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 la, porque usted le dirá a usted una pregunta, la 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 la. Después me meto en un posto de que me ha visto que la gente no leí, o todos me están diciendo que la gente no leí. No, es verdad. Dos o tres veces de suerte. Una de las palabras, está presentado en una actúa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!